La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera El Señor va a hacer un milagro en su vida Pero para eso necesito que usted me acompañe a la palabra de Dios Para que pueda explicarle lo que el Señor me explicó para ser libre Amén Antes de poder traer esta palabra Tuve que tener un encuentro con Dios Para que Dios me mostrara que era lo que yo tenía que cambiar Y poder soltar esa libertad hacia mi vida Y entonces yo me estoy gozando de eso Amén Quiere decir que no totalmente, tal vez soy libre Pero ya avance Y yo quiero que usted avance Amén Bueno Yo quiero hablarle del aguijón Y eso lo vamos a basar En segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 7 Miren que tremendo lo que dice este versículo Pero es clave para nuestra libertad ¿Cuántos quieren ser libres? Dice Y dada la extraordinaria grandeza De las revelaciones ¿Cuánto lo creen? Por esta razón Para impedir Que me enalteciera Me fue dada una espina en la carne Un mensajero de Satanás Que que era lo que hacía con Pablo Que me abofete Miren que grueso hermano El apóstol Pablo Para que no me enaltezca En la versión 1960 dice Me fue dado un aguijón en mi carne Entonces los aguijones ¿Dónde se ponen? Ah, en la carne ¿Dónde se ponen el aguijón? Donde más duele, ¿verdad? Y la palabra aguijón Pero, pero, miremos aquí Espérenme un momentito Para que miremos ¿Qué era? ¿Por qué le habían puesto este aguijón a Pablo? Para que no se enalteciera ¿Dónde se lo pusieron? En la carne ¿Quién se lo puso? Un mensajero de Satanás Él era el que lo ofeteaba Bueno, ahora sí Vamos ¿Qué es un aguijón? Dice que viene del griego 46, 28 Y dice que es una punta o púa Que hace un fastidio Oiga lo que le estoy diciendo Un fastidio O una discapacidad corporal Tremendo hermano Entonces La carne tiene que ver con el cuerpo ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Entonces Miremos más allá hermano Que tremendo un aguijón Por eso hoy Vamos a tratar A través de la gracia de Dios Que nos quite ese aguijón ¿Por qué? Porque el Señor Te va a dar la clave Para que seas libre hoy ¿Cuántos creen Que Dios puede hacer un milagro hoy? Porque quien permite Mandar ese mensajero de Satanás A tu vida Dios Por amor Te lo manda Para que no te destruyas Ni perezcas Entonces tal vez Alguien se siente fastidiado O tal vez Está discapacitado corporalmente hermano ¿Cuánta enfermedad ha salido? ¿Cuánta situación de tu alma Que hoy el Señor puede arreglar? Pero sigamos adelante Mire que tremendo Porque en las demás versiones En la primera quiere decir Enaltecerse En la otra que vi Era Trabajaban con el que era Presumido Soberbio Engreído Orgulloso Mire hermano Una de las cosas más tremendas Que puede tener el hombre Son estas cosas Que le Que le Que no le permite Hermanos Seguir caminando Y que el Señor Tiene que trabajar esto Mandando un mensajero De Satanás Un ángel de Satanás Para bofetearle Pero fíjense Pero fíjense Que encontré Otras palabras Que no eran Solo abofetearle La primera es abofetearle Pero la segunda Es atormentar Quiere decir Que si Hermano Te has enorgullecido Aunque también Hermano Esto tiene que ver Con el pecado Y por eso También te mandan Un aguijón En la carne Entonces aquí hay Dos cosas Que hay que explotar El pecado Y el orgullo Y le puedo asegurar Que en estas dos Usted y yo estamos Pero también dice Que te arrastra Quiere decir Que no solo Te abofetea Te puede atormentar Sino que te puede arrastrar Cuantos hermanos Tal vez vienen Arrastrados En la iglesia Y necesitan Hoy ser levantados Ser cambiados Ser transformados A través de la palabra De Dios Pero no queda Solo ahí Puede ser Que te maltraten Que seas Un hijo de Dios Maltratado Hermano Porque tienes Un aguijón En la carne Por el orgullo Por el pecado Dolencia Quiere decir Que el Señor Va a permitir Que haya una Dolencia En tu vida Pero hoy La misericordia Y la gracia De Dios Están En esta casa Para que Dios Te cubra Con su gracia Para que Dios Te cubra Con su misericordia Y no salgas Igual De este lugar Sino que salgas Con la victoria Que Dios Te quiere dar Para que sea Quitado Ese aguijón En el nombre De Jesús Pregunto ¿Se puede quitar El aguijón? Ahí vamos a ver Que sí Tortura Tal vez alguien Se siente Torturado Hermano Que ya no la hace Que ya no la hace Que ya un día más Ya no quiere vivir Pero yo le traigo Esperanza Para esa persona Y le digo Que siga Porque está A punto De ser libre Ya no deje Que su vida Siga igual Porque Dios Trae la victoria Esta mañana Y te la quiere dar Él es un Dios Bueno Que por eso Nos manda Los aguijones En la carne Quiere decir Puñetazos Quiere decir Que alguien Siente Que lo han Puñeteado Hermano Y que amanece Como que si se peleó Con Bruce Lee Con Jackie Chan Y con Tyson Juntos Pero también Quiere decir Herir Quiere decir Que ese aguijón Puede hacer Que tu vida Se mantenga Herida Como es una persona Herida Tremendo Agarre usted Un animal Que esté Herido Por muy Manso Que sea Lo muerde Lo patea O le mete Un cabezazo Porque está Herido Y las heridas Duelen Arden Están Ensangrentadas No han sanado Pero por eso Viene el Espíritu Santo Con un bálsamo Hermano A sanar Tus heridas Pero tú Tienes que Ponerte Las pilas Porque si Fuiste Herido Es porque Algo También Hiciste Y quiere decir Azotar Mira que tremendo Hermano Cinco cosas Enaltecerse Presumido Soberbio Engreído Orgulloso Nueve cosas A ofetear Atormentar Arrastrar Maltratar Dolencia Tortura Puñetazos Herir Y azotar Pero hoy En el nombre Poderoso De Jesús Tú vas a entender Eso hoy Amén Miremos Alguien Que se enalteció Para poner Un ejemplo Mire que tremendo Se enalteció Tu corazón Que se enaltece Entonces el corazón Se enorgulloso Se puso Orgulloso Tu corazón A causa De tu hermosura Es que el orgullo Hermano Lo lleva A verse Mejor Tal vez De lo que usted Cree que está ¿Verdad? Entonces Ese es un problema Que Que el Señor Tiene que arreglar Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu esplendor Entonces Esta persona Que se enalteció En su corazón A causa De su hermosura Se corrompió Entonces Que es primero Enaltecerse Y después Se corrompe La persona Por eso Hoy Hermano Tienes que entregar Tu vida entera A Dios Ya te tienes Que definir Ya no hay más Ya no hay otro tiempo Este es el tiempo De tu visitación Si tú hoy Te defines Si tú hoy Le das su corazón A Dios Si tú le dices Señor Yo no voy a estar A media No voy a ser Un religioso No voy a ser Un tibio Que ni soy Ni frío Ni caliente Para que el Señor Me vomite De su boca Sino que yo quiero Abrir mi corazón Yo quiero despertar En una nueva aventura Contigo A través del Espíritu Santo Y ser sincero Y decirte Esto es lo que yo tengo Porque Dios Si tú saben Lo que tienen Que entregar hoy Tú sabes Las ataduras Las ligaduras Las cárceles En las que estás metido Porque hoy El Señor Te quiere hacer libre Para que Hermano En un tiempo Sea quitado El aguijón De la carne Que te han puesto Para que te Aofetees Satanás Ah hermano Eso solo era Con el apóstol Pablo Porque él Mire que revela No es que no hablamos Eso era lo que le pasaba Al apóstol Pablo Pero lo que te puede pasar A ti es diferente Que no quieres entregar El pecado Que como es rico hermano Hacemos una vida religiosa Y vivimos una doble vida Aquí nos demostramos De una manera Y en la calle Vivimos de otra manera Ya no se puede ¿Cuántos se quieren ir Con el Señor hoy? Hoy el Señor Te pide tu corazón Completamente No a medias Ahora ¿Por qué le vas a dar Tu corazón? Porque el Señor Te lo va a sanar Porque el Señor Va a quitar Toda dureza Porque el Señor Va a quitar Todo pecado Porque de ahí Salen los pecados Las fornicaciones Los malos pensamientos Hermano Los homicidios Y todo eso El Señor Hoy quiere limpiar De tu vida Para que cuando venga Por ti Seas una iglesia Sin tachas Sin manchas Sin arruga Dispuesta A enfrentarse a Dios Y decirle Aquí estoy Pregunto Si tú te enfrentaras Hoy Con Dios ¿Cómo te va? Tu silencio Me lo dice La mayoría Se quedaría Hermano Dele gracias a Dios Que estamos En una iglesia Donde te está puliendo Para que te vayas No estás oyendo Lo que tú quieres Estás oyendo Lo que necesitas Para ser libre Hoy Tú estás oyendo La verdad La verdad Es Cristo La verdad Es el Espíritu Santo El paracleto Y en lo que no Terminó el Señor El Espíritu Santo Lo está terminando Entonces Primero Se enalteció Después Se Corrompió Y entonces La finalidad Es que Te tiran A la tierra A lo terrenal Y después Dice que Con la multitud De tus maldades Y con la iniquidad De tus contrataciones Quiere decir Que después Se volvió Malo Y después Se llenó De iniquidad Déjeme decirle Proféticamente Algunos De los que están aquí Están rascando La iniquidad Algunos De los que están aquí Están rascando La iniquidad Pero te traigo Buenas noticias Hoy puede romperse eso Hoy puede romperse Toda iniquidad Hoy se va a romper Todo pecado Óyame Todo pecado Aquel que no has podido Dejar Que ya peleaste Que te ha vencido Hoy el Señor Te da la victoria Te puse en ceniza Sobre la tierra A los ojos De todos los que te miran Todos los que te conocieron De entre los pueblos Se maravillaban Sobre ti Espanto serás Y para siempre Dejarás de ser Hermano Usted está a punto De darle Una vuelta A su vida Para bien Mira A mi no me importa Como viene A mi me va a importar Como sale de aquí Porque ya mucho Hay gente que ya tiene Muchos años De estar viviendo Con las mismas mañas Y por eso es que Tiene un aguijón Tiene una enfermedad Hermano Y porque será Que no sano Porque no suelta Lo que tienes que soltar Si hoy soltaras Hermano Esa iniquidad Ese pecado Que te ha estado Consumiendo por años El aguijón Tendrá que irse Porque ya no va a tener Un objetivo Que tengas un Aguijón En tu carne Amén Lucas 10.30 Respondiendo Jesús dijo Un hombre Descendía De Jerusalén Jerusalén Quiere decir Ciudad de que Ciudad de paz Jerusalón Ciudad de paz Entonces esta persona Quiere decir Que descendió Pregunto Tú has estado Ascendiendo O descendiendo Porque como vives Me dejas Hablar De tu vida Estás mejorando O empeorando Estás elevándote O vas de picada Este hombre Venía descendiendo Descendiendo De la casa De la paz A donde fue A Jericó Ciudad del deleite Ciudad del pecado De lo que me gusta De lo que no quiero soltar De lo que voy buscando En vez de buscar a Dios Con todo mi corazón Vengo y voy buscando Jericó La ciudad del deleite Porque estoy buscando Las cosas que me gustan Y entre más me meto En eso Menos voy a poder Buscar a Dios Y menos Te van a quitar Un ahijón Y dice Que cayó En mano De ladrones No le fue bien El que busca La casa del deleite Jericó La ciudad del deleite No le va a ir bien Diga conmigo No le va a ir bien A ese Los cuales Le despojaron De lo que tenía ¿Y qué hicieron con él? Lo hirieron ¿Qué quiere decir ahijón? Herir ¿Qué quiere decir ahijón? Herir ¿Qué hicieron con él? Lo hirieron Y se fueron Dejándolo Medio muerto Quiere decir Que todavía La misericordia De Dios No permitió Que mataran A este varón Sino que Dios Le dio una oportunidad Que lo dejaban Medio muerto Medio muerto Es medio muerto Pero no está muerto Aunque el otro Con la llena De fuera Así morado Ya la pupila La pupila dilatada Cero depresión Pero todavía Le estaba latiendo El corazón Eso es lo que Quiere Dios Que si hoy Yo empecé Y esta tarde El Espíritu Santo Se está moviendo Sobre nosotros Y dentro de nosotros Para hacerte libre Algunos están medio muertos Todavía pueden aplaudir Pero oiga Y Lucas 10 33 Pero un samaritano Figura de Jesucristo Aleluya Mira hermano Mira hermano Cuanta gente Hay afuera Amargada Cuanta gente Hay sin esperanza Frustrada Enferma Y no tiene esperanza Porque no conoce Al Señor Jesucristo El que nos Trajo vida El que murió Y resucitó Por usted Y por mí Es el que tú Tienes adentro De tu corazón Y el vino A sanar Toda herida El vino A bendecirte Pero Jesucristo Que iba de camino Quien es el camino Quien es la verdad Quien es la vida Vino Cerca de el Y viéndole Viéndole Hoy el Señor Te está viendo Hoy el Señor Te está viendo El sabe Si estás herido O no El sabe Si has descendido A Jericó El sabe Cómo está tu vida El sabe Si te han hecho Pedazos Pero el dice Que te vio Tu misericordia Misericordia De Dios Hoy en esta mañana Veinte Veinte es hoy ¿Verdad? Así dijimos Que era doble De la madre Fue movido ¿A qué? A misericordia Y acercándose Y acercándose Que es lo que está Haciendo Jesucristo Hoy acercándose A ti ¿Qué hizo? Ah Vendó sus heridas ¿A qué vino El Señor Hoy? A vendó ¿Qué hace El aguijón Herirte? ¿Qué hace El Señor Sanarte? Vendó Sus heridas Mi hermano Qué raro Trabaja El Señor ¿Verdad? ¿Hay alguien Que sea enfermero Aquí? Muy enfermero ¿Dónde está Kimberly? Vení para acá Pero Para hoy Papadito Digamos ¿Qué haces tú O cómo miras Qué hace el doctor Cuando hay una herida ¿Qué es lo primero Que se hace? Desinfectarla Desinfectarla ¿Qué más? Si es grande Hay que ver Si la herida Está Tiene ¿Cómo diría yo? Está infectada Hay que Limpiarla Bien bien Con gas Pero si es un hoyo De este tamaño ¿Qué tiene que ser? Hay que Coserla Ah va Coserla Y aquí dice Que el Señor Dice que vendó Sus heridas Primero Le echó El vendaje Primero Hermano Gracias Y después Le echó Aceite Y vino Hoy el Señor Vino a vendar Tu corazón Hoy el Señor Vino a vendar Tu herida Aquella que Estaba purulenta Aquella que Ya tenía Mal olor Pero el Señor Te ama Y no importa El olor Es lo que Quiero es sanarte Es lo que Quieres que Esa herida Hoy ya no Esté Hoy ya no Esté Esa herida Hoy es sanada Por mi Cristo De la gloria Y te va a vendar Tu corazón O va a vendar Donde estás herido Y te va a echar Vino y aceite Y tú vas a poder Cantar Con vino Y aceite Me ungió Y todo Mi ser Restauró Estaba Solo Y herido Cuando Él me encontró Con vino y aceite Me ungió Con vino y aceite Me ungió Quiero irte Se restauró Se restauró Estaba solo Y herido Cuando Él me encontró Vino y aceite Me ungió Hoy el Señor Declara sano A sus hijos Hoy el Señor Sana tu herida Te venda Te venda Te venda Y te echamos Vino y aceite ¿Qué necesitas tú Hoy esta mañana? Vino Gozo Gozo Las heridas Te han amargado Por eso es que hay Mucho cristiano Frustrado Amargado Derrotado Porque han pasado Años así Y no han encontrado La salida Pero hoy el Señor Lo que quiere Es que todos Comprendamos Y entendamos Que si entramos Al fluir Del Espíritu Santo Tarde o temprano Será quitado Del aguijón que tienes Yo te traigo Esperanza hoy hermano Y no voy a creer Que estos días El Señor me habló Y que el Espíritu Santo Me redargulló No voy a creer Que vamos a ver Vamos a ver Dame unos tres días Para pensar En que estoy fallando Vamos a ver No Tú sabes Cómo está tu vida Tú sabes Lo que tienes Que entregar hoy Tú sabes Lo que estás fallando Tú sabes Por qué te han herido Tú sabes Por qué te han puesto Una enfermedad Que esté el día de hoy Porque si entregas Todo hermano Yo puedo asegurarte Que la gracia de Dios La misericordia de Dios Cae hoy sobre ti Y eres sano Un aplauso fuerte Al Señor Y poniéndolo en su cabalgadura El Señor lo llevó A donde Ah y el mesón Donde es La iglesia Ay el mesón Era donde chupaban No El mesón Pasaberde No Ese para ir a comer Lo llevó a la iglesia ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En el mesón Aquí te ha traído El Señor Te trajo En su cabalgadura Te está trabajando Tu vida Te está haciendo Mejor cada día Pero él ya se fue Y entonces Dejó al Espíritu Santo Y dice Y acercándose Vendó sus heridas Echándole a unción Aceite ¿Qué necesitas tú hoy? Aceite Porque el aceite ¿Cómo dice? La unción El rompe el yugo Y poniéndolo En su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó De él Y cuidó De él Pero aquí Me falta una Que yo creo Que la puse aquí Vamos a ver Si es cierto Si pues Ok Lucas 10 Es 35 Después me regreso Al otro Otro día Al partir Es cierto Que se fue El Señor Jesucristo Pero ¿Cuántos Saben que va A regresar? ¿Cuántos Saben que va A haber una Parucía? ¿Cuántos Saben que va A haber una Avenida Secreta? La segunda Avenida del Señor Es todo ojo Le verá Hasta los que Le traspasaron Pero antes De eso De entrar A la Tribulación Va a haber Una Venida Secreta Con usted Para prepararlo Últimamente A la Parucía De Dios Sacó Dos denarios Dos monedas Nos habla De dos tiempos La segunda Moneda Es cuando Él venga Y le dijo Cuídame Trátalo Bien Trabaja Con Él Todo lo que Necesites Dáselo Todos los que Estamos aquí No podemos Decir que Dios No nos ha Proveído Lo que Necesitamos Tanto espiritual Como material Él nos ha Dado armas De luz Que muchos Han desperdiciado Y los dio Al mesonero Se los dio Al Espíritu Santo Y le dijo Cuídeme Y todo lo que Gastes De más Yo Yo te Lo pagaré Cuando regrese Porque yo Lo que Quiero Es que Mis Ovejas Que estos Hijos Sean Preparados Para cuando Yo venga No importa Que es lo que Tenga que pagar No importa Lo que Tenga que dar Lo único Que sé Que Él Murió Por ti Y por Mí Que Él Derramó Su sangre Que ha Bajado A los Infiernos Y que Hermano Un Holocausto Donde El Padre A través Del Espíritu Santo Lo levantaron Fue Exaltado Y después Fue glorificado Y está Sentado A la Diestra Del Padre Esperando A venir Por usted Y por Mí Por eso Usted Tiene Que Prepararse El Tiempo Se ha Cortado Por amor A los Escogidos Pero Ese Tiempo Es De oro No lo Desperdicie Porque Hoy El Señor Quiere Sanarte Cuando Regrese Va a regresar Y quiero Decirle Que mucha Gente Como le Dijeron Que el Ya no Venía No van A estar Preparados Quiere Decir Que hay Ministros Que están Preparando A la Iglesia Para su Venida Y otros Para que se Queden A la Gran Tribulación De todo Ay hermano Así Que si Usted Quiere Otro Turno Puede Ir A otra Iglesia No hay Pena Fíjese Que no Me Quiero En el Primer Turno Me Cae Mal Pastor Me Voy Con Usted Pastor En El Otro De la Gran Tribulación Me Vuelan La Cabeza Solo Que Quiero Que Me Ahorquen Aquí Porque Aquí Me duele Es Es que Soy Muy Joven No Me He Casado Vemos Vemos un Profeta De Dios Dieciséis Años Oseas Que cuando Lo Quiso Usar El Señor Si se Casó Pero con Una Prostituta Para Poner Un Ejemplo Pregunto Él se Merecía Casarse Con Una Prostituta Se Había Guardado Para El Señor Era Un Verdadero Profeta De Dios Dios Había Trabajado Con Él Entonces Pregunta Por Que Tú Que Eres Joven El Señor Vino En Este Tiempo Hermano Yo hubiera Querido Que Mejor Viniera El Señor Dentro De 50 Años Para Que Yo Esté Allí Todo Cholco Para Que Ya No Me Importa Si Ya No Me Calle O No ¿Cuál Es Tu Finalidad? Acuérdate Que El Señor Ya Te Compró Con Su Sangre Preciosa Ya No Te Debes A Ti Mismo Te Debes Al Señor Puch Amigo Creo Que Llego Cuatro De Es ¿A Que Viniste A La Tierra Ah Pues Yo Me Siento Juan Charrasqueado Y la Que Se Me Pongo Enfrente La Dejo Embarazada Ah La Gran Jovencitas Cuídense De Juan Charrasqueado Le van A ofrecer Las nubes Del cielo Las Estrellas Y espero Que No caiga Y Puede Puede Que Sea Cristiano Y Puede Ser Que Toque Un Instrumento Puede Ser Que Sea Un Diácono De Jóvenes Puede Ser Que Esté Dirigiendo En Alguna Parte ¿A Que Veniste Joven ¿A Que Veniste A Sufrir Hermano Es Que Mi Casa Mis Papás No Me Entienden Todos Dicen Lo Mismo No Será El Que No Te Entiende Sos Tú Adelante Tienes Tus Ideales Joven Vive La Vida Loca Puro Ricky Martin No Sabes Ni Para Donde Vas Ni Quién Eres Ni Qué Hacier Ni Cómo Eres Hermano No Estudias No Trabajas Vagas Mientes Le Dices A tus Papás Que Vas A la Escuela Y No Vas Te Capiuceas Y Siempre Ahí Ve Un Yo Te Vi Siempre Y Lo que Tienes 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 Antes Es 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 que A mí Me Vieron De Chiquito Hermano Si Pero Hoy Dios Te va A sanar Joven Es Que A mí Me Menospreciaron Querían Más Al Chucho Que A mí No Ya Te Emparejaron Mijo Ya Te Emparejaron Hoy Te Van Amar Más Que Al Chucho Es Que Vieron Aquelas Palabras Pues Esas Palabras Hoy Las Recojo De Tu Alma De Tu Corazón Y Las Arranco Y Las Tiro Al Mar No Valen Nada Porque Hoy Valen Malas Mías Que Vengo De Parte De Dios Para Sanarte Para Que Esa Rilla Se Cierre No Salga Más Sangre Y Seas Un Efectivo De Dios Dios Por Eso Tiene Bastante Jóvenes Aquí Ah Yo Fui Que Para Hacer Un Grupo Hermano Y Se Viera Que Por Lo Menos No Dios Trajo A Los Jóvenes Porque Los Va A Usar El Mismo Aguijón Te Va A Servir Para Bendecir A Otros Lo Estás Viviendo Te Va A Servir Para Levantar A Otros Jóvenes Eso No Es Para Que Te Quedes Tirado Eso No Es Para Que Ah Bueno Entonces Ya No Pues Me Tiro A La Vida No Dios Te Está Llamando Hermano Con Algo Profundo Con Algo Bien Hecho Con Algo Bien Detaminado Para Te Un Plan Maravilloso O Puede Ser Que Ya No Seas Tan Jovencita Y Que Estás Herida Casada Y Que En Vez De Ser Feliz A Tu Marido Le Estás Haciendo La Vida Cuadritos Por La Herida Que Tienes Silencio Este Me Va A Pagar Todo Lo Que Mi Papá Le Hizo A Mi Mamá Porque Si Cree Que A Mi Me Va A Herir Primero Le Rompo La Cabeza O Viceversa Hermano Matriarcado De La Gran Puchis Ah Cree Que Me Voy A Dejar Esta Me Voy Dejar Yo De Esta Así Como Mi Papá Se Dejada Y Mamá Que Era Un Mandilón No Hermano Yo Creo Que Toda Herida Tiene Que Ser Sanada Hoy Todo Valle Suba Y Todo Valle Baje Toda Montaña Baje Perdón Toda Montaña Baje Y Toda Valle Suba Amén Solo quiero decir que Jesús es un vencedor Primera de Corintios 15 55 dice Donde está o muerte tu victoria Donde o sepulcro tu aguijón Ah entonces el sepulcro es un aguijón Pero quiero decirte que lo venció Jesús Jesús venció la muerte Él tiene las llaves Él tiene las llaves de la muerte Nadie te puede tocar si Él no lo permite porque Él tiene las llaves Y además tú no mueres Si no duermes Si te llegara a pasar algo Tú duermes Vamos Segunda de Corintios 12 8 Respecto a lo cual Tres veces Imagínense Tres veces Es bastante tres veces Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder se perfecciona ¿En dónde? Ah Entonces porque también hay un aguijón ¿En qué está el aguijón? En la debilidad Entonces esta es la clave ¿Cuál es la clave? Tu debilidad Porque si entregas hoy tu debilidad ¿Cuál será la debilidad De alguna persona? La arrogancia La música El sexo Rock and roll ¿Cuál es tu debilidad? Que por eso te ponen un aguijón Y algunos Están bien enfermos No empuje pues Dios te está dando la clave hoy Para que sea quitado el aguijón ¿Qué pasa si hoy entregamos nuestras debilidades? Aquí nadie se sabe Todos tenemos debilidades Uno se manda Maten un montón Pero si hoy las empieza a entregar Yo puedo asegurarle Que la gracia de Dios Caiga sobre su vida Y sobre su familia Ah no hermano Esto está serio ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren dejar hoy en el altar Su debilidad? Y hay debilidades que nos gustan No hay modo que las entreguemos Años Pero hasta hoy hermano Yo creo que me han dado Un pueblo inteligente Ay Dios Ni usted lo cree hermano Yo creo que Dios Me ha dado un pueblo inteligente Yo no lo veo a usted Hermano No A veces lo veo que hasta más vivo Es de lo que es normal Dice que el que no tiene inteligencia Y sabiduría Que la pida Un espíritu de inteligencia Un espíritu de sabiduría Por lo menos hoy hermano Con esto Dinamitamos un montón de cosas Es que no se puede Yo sé por qué se lo digo Porque en estos días El Señor Tan lindo Tuvo paciencia Para que yo pudiera Entregar algunas cosas Y si yo soy su pastor Y tengo que entregar cosas Ustedes que se va a usar También Y me ha dicho Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Quiere decir que En sus debilidades El Señor lo está perfeccionando Y por eso Le pone un Aguijón Por tanto De buena gana Me gloraré Más bien En mis debilidades Porque nos va a servir Para ser perfectos Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Ahora mire Lo que quiere decir Debilidad La palabra griega Siete setenta y dos Atsenes Que quiere decir Debilidad Como partícula negativa Sus debilidades son Las partículas Digamos Son negativas Las debilidades Las debilidades que usted tiene Son negativas Quiere decir Su base Sin fuerza Todo es ganado Hermano Sin fuerza Para seguir adelante Sin fuerza Para hacer esto Sin fuerza Para levantarse Y en varias Aplicaciones Literalmente Quiere decir Y figuramente Y moralmente Enfermo Frágil Débil Esto nos habla De un espíritu De enfermedad Que hoy En el nombre De Jesús Se va a ir Cuando usted Sinceramente ¿Cuántos sinceros Hay hoy? Entregue Sus debilidades Hoy Si tronamos Las debilidades Se va El aguijón No va a ser Tan lento Que aquí Está Aquí Y cuando va Para allá Ahí me voy A ver Mi debilidad Otra vez Porque eso pasa Por eso hay gente Que pasa Y pasa Y no pasa nada Porque no deja nada Solo hace el mate Y ya nos aburrimos De ver gente Que haga el mate Cambie Caras vemos Y corazones No sabemos Porque los hermanos Todos se miran lindos Aquí todos son unos angelitos Díganle a la par Usted parece angelito Y no de los que ponen En navidad Díganle Sino de Enfermo Frágil Débil ¿Cómo se mira Una persona En lo natural Que está bien Frágil Así bien Enferma Y vuela Por allá El hermano Pero como se mira Un hermano Hermoso Lleno de vida Canta Aunque tenga mala voz Pero canta Danza Brinca Hermano Si está gorda Aunque sea el pase El elefante hace Pero se lo echa ¿Cuántos saben Cómo es el pase El elefante? ¿Solo es así? Pero hay unos Que ni el pase Del elefante Ni el del gorila Se echan hermano El del gorila Si no me diga Porque no sé Cómo hacerlo Pero Miremos a alguien Que le quitaron El aguijón Ana Y Ana ¿Qué quiere decir? Llena de gracia Quiere decir Favorecida ¿Cuántos favorecidos Hay hoy aquí? Fíjese Ana llena de gracia Estaba bien fregada Tenía un aguijón ¿Cuál era el aguijón? Analicemos Cómo estaba Ana Oye el Señor Va a quitar Toda esterilidad De tu vida Primera de Samuel 1.15 Dice Pero Ana Llena de gracia Respondió Y dijo No señor mío Soy una mujer Angustiada En el espíritu ¿Cómo estaba En su espíritu Ana? ¿Hay espíritus Angustiados En este momento? Y en Primera de Samuel 1.10 Dice Ella con amargura ¿De qué? Entonces Tenía enfermo ¿Qué? El espíritu Y tenía enfermo El alma El espíritu Angustiado Y el alma Amargadita Ana estaba amargada Y era llena De gracia Y la penina No tenía gracia Pero si tenía Gracia Para tener hijos Le dice El cana El cana Era No soy yo Mejor Que 10 hijos ¿De cuántos hijos Había tenido La otra? ¿Cuántos años Tenían De subir? 10 años De estar subiendo Y la otra Viendo Ay por favor Ana Ayúdame Porque ya no puedo Subir Mírame la panza Mírame la panza Y la otra Como Amargada De ver que la otra Si tenía Y ella no podía Porque estaba Amargada Afligida Y dice que tenía Dos mujeres De nombre Ana Una Ana Y en el gracia Y la otra Penena Dice aquí ¿Por qué diría Penena Si es Penina? Ah tenía Penas De tanto hijo Bueno Tenía hijos Pero era ¿Qué? Ah Era estéril Quiere decir Que tenía Un aguijón En la carne Esterilidad Pregunto ¿Será Dios Poderoso Para que ya Estar hoy Toda esterilidad? Aló Hoy Si hay mujeres Que no pueden Tener hijos Agárrese Porque va a empezar A tener hijos Ah bueno Si está casada Porque si está soltera Va a que ver Que se ¿Por qué? Porque esas mujeres Son igual que Ana Están llenas De la gracia De Dios Están llenas De la gracia De Dios Y hoy Venimos Quitando Todo aguijón Para que se quite Toda aflicción Para que se quite Toda amargura Para que se quite Toda esterilidad En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Ahora Ana Ahora Ana ¿Qué fue lo que hizo? Ya no Ya no Se dio cuenta Que cada año Lo único que hacía La otra Era Quedarse con la suya Y ella regresa ¿Por qué estás llorando? Mi vida ¿Por qué? Le dijo Alcana No, no pasa nada Como así dicen Las mujeres No pasa nada ¿Por qué fregado No dicen ¿Qué les pasa? Va, sería más fácil No, de veras Un cuate Dice que se encontró ¿Una qué es? ¿Cómo? Una lámpara Y salió un genio Y le dijo Mira esta lámpara Solo un deseo tiene Entonces le dijo Quiero Un puente De aquí A Francia Porque a mí Me dan miedo Los aviones No, me vas a ¿Cómo vas a gastar Tu deseo En eso Tú sabes El cemento Que tengo que usar De aquí a Francia Tú sabes Los albañiles Y todo Lo que tengo que usar Para levantar Ese puente ¿No tendrás Otra cosita Que es Ah Yo tengo Una duda Le dijo ¿Por qué Cuando a una mujer Le dice Uno ¿Qué le pasa? Ella dice Nada ¿De cuántos Querriles Queres el puente? Dele un aplauso Fuerte Al Señor ¿Cuántas mujeres Hay aquí? ¿Cuántas mujeres Están llenas De su gracia? Son unas Ana Que hermano A hoy El Señor Las va a activar Para que no sean Estériles Para que trabajen En el Señor Pero también Si no puede Tener hijos Hoy La desato A usted Gemelitos Si puedes Como usted Me los va a mantener Aleluya Aleluya Se está llenando Esta casa De su gracia De su misericordia ¿Cuánto la quieren? Pero Ana Era estéril Hasta hoy Porque si Entregan Lo que tienes Que entregar Vas a ver El fruto Entonces Ana ¿Cuál era el problema? Que se le había Vuelto una idolatría Tener un hijo Entonces Año con año Después de ver Diez hijos Dijo No yo estoy mal Cada vez estaba peor Y diez El número de totalidad Entonces viene Y dice No, no, no Hoy voy a ser diferente Hoy voy a ser inteligente Hoy voy a ser sabia Hoy la gracia de Dios Hoy mi nombre se activa Lo que voy a hacer es Le digo al Señor Señor Si tú me das un hijo Te lo devuelvo Ya no me interesa Si tú me das un hijo Te lo dedico a ti Si tú me das un hijo Yo te entrego mi debilidad Ya no más Señor Había orgullo en mí Encargar un bebé Para retragárselo en la cara A esta panzona Que cada rato me friega Pero ya no Ya entendí Que tú eres el dador De la gracia Y estás activando Mi nombre Para que yo te entregue Mi vida Y te pueda dar Este hijo Y hermano Después de eso Tuvo a Samuel Un profeta de Dios Que se lo entregó Y como se lo entregó Le quitó el aguijón Le quitó la esterilidad Le quitó la amargura Le quitó la aflicción De espíritu Y eso lo hizo Tener cinco hijos Número de gracia Te voy a dar la gracia ¿Quieres que active tu nombre? Aquí está Y me diste a Samuel ¿Qué tendremos que entregar hoy Para que el aguijón sea quitado? Me toca apurar Romanos 7.14 Porque sabemos Que la ley Es espiritual Eso lo dijo Pablo Pero yo soy ¿Cómo? Carnal Oye mi carnal ¿Cómo es usted? Vendido a la esclavitud Del pecado Porque lo que hago No lo entiendo Porque no practico Lo que quiero hacer Sino lo que Aborrezco Eso hago Disculpe hermano ¿No será que a algunos Eso le está pasando? Y por eso tiene Un aguijón bien clavado Yo le dije Que le iba a traer la clave Allá usted Si le agarra la bendición Y si lo que no quiero hacer Eso hago Estoy de acuerdo Con la ley Reconociendo Que es buena Así que ya no soy yo El que lo hace Sino el pecado Que habita En mí Entonces ¿Qué hay que romper hoy? Aparte del orgullo Ah el pecado Romano 7 18 Porque yo sé Que en mí Es decir En mi carne No habita Nada bueno Hermano Tú tienes que llegar A esa conclusión Pregunto Las iglesias Están Llenas De más gente Carnal O espiritual Hay clavo Porque el querer Está presente En mí Pero el hacer El bien No Quiere decir Que hay una parte De nosotros Que no quiere hacer El bien No No lo quiero hacer Pues no hago El bien Que deseo Sino que el mal Que no quiero Eso practico Eso practico Ya entendió Hermano Digo que a estas horas Ya estamos Calidad Si hermano Que ya son las 7 y 10 La 1 y 10 Y si lo que no quiero Hacer Eso hago Ya no soy yo El que lo hace Sino el pecado Que habita en mí No era clave esto No hermano Hechos 20 24 Más de ninguna Cosa Hago caso Ni estimo Mi vida Preciosa Para mí mismo Mire como cambió Lo que Platicaba Pablo Solamente que Acabe mi carrera ¿Cómo? Que acabe mi carrera ¿Cómo? Con gozo Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia ¿Qué era lo que Quitaba la gracia? ¿Qué era lo que Quitaba la gracia? El pincho El aguijón He terminado Mi vida Mi carrera Y mi ministerio Aparte Quiere decir Que el aguijón De Pablo Fue quitado Mire como habla ahí Y antes ¿Cómo hablaba? Estoy hecho lata La carne me hace pedazos El rochoy La manita El lomito El puyazo La entraña Estaba bien fregado Pablo Y ahora dice Que ha terminado Su carrera Con gozo Porque ya no tenía Aguijón Se lo quitaron Hoy vamos a declarar Que ese aguijón Está vencido Y que es quitado De tu vida Hermano Pero tienes que Entregar tus debilidades Tienes que entregar El pecado Y tienes que entregar Tu arrogancia Hermano Yo no peco Pero más creído Arrogante Y insoportable No se puede No hay gente Que se la lleva De que no peca Pero Pero Destruye a la gente Como es Hermano Y hay otro Todo medio humildito Se hace Porque está bien pecador Entre todo Oiga esto Con esta me despido Génesis 6 7 Y el Señor Dijo Borraré De la faz De la tierra Al hombre Que he creado Desde el Hombre Hasta el ganado Los reptiles Las aves Del cielo Las cucarachas A todo Me lo voy a echar Dijo Porque me pesa Haberlos hecho Ahí entra Una maldición Para todos Pero en Génesis 6 8 Dice Mas Noé Hayo gracia Ante los ojos Del Señor Estas son las Generaciones De Noé Aquí está la clave Noé era un hombre Que Justo Perfecto Dos cosas Entre sus Contemporáneos Y cuál es La más Potente Andaba con Dios Mucho de la Cristianda Dios anda Con él Ah pues Papayito Búscame Mira aquí estoy Mira 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 Va te voy a hacer un milagro Para que mires Ay Dios Tan bueno Pero no Anda Con él Que es al revés Ahí Enoc Dice que Dios Anduvo 65 años Con él Pero Para que se lo llevara Él anduvo 300 años Con Dios Y Dios Y Enoc Anduvo 300 años Con Dios Y que dice Se lo llevó Y usted Por un día Ya quiere Que se lo lleve Y anda 200 días Sin él ¿Cuántos quieren Cambiar su actitud? Gloria a Dios Póngase de pie Oye no Está cerrado Vamos a orar Para que suelte Lo que tiene que soltar Es clave Si yo no veo Que tu vida Cambie No entregaste Nada Casaca Si yo veo Que tu vida Cambia Es porque Si lo entregaste Todos aquellos Que quieren Antes de pasar Quiero que sepa Que es lo que va a venir Dígale Señor ¿Qué es lo que Que me está afectando Que por eso Tengo un Un aguijón Una dolencia Porque hoy Se va a empezar A debilitar Tu enfermedad Se va a tener Que ir ¿Cuánto lo creen? Vas a pasar Con todo Tu corazón Apunta este día Porque este es El día De tu bendición Se empieza Se empieza a debilitar Tu Tu enfermedad Tu situación Ya le puse Ejemplo a Ana Que se le fueron Las dolencias Se le fueron Las enfermedades Se le fue su esterilidad Se le fue su amargura Y se le fue su aflicción Se puede quitar Los aguijones Pero A Pablo le dijeron Bástate mi gracia Pero llegó un momentito Que se rompió Todas sus debilidades Y terminó Su carrera Con gozo Quiere decir Que lo que decía Que no podía Que ya Que se quitó Y lo logró Si el pudo Podemos nosotros Así que en el nombre Poderoso de Jesús Va a pasar Con todo su corazón A decirle Señor Yo tengo que entregar Mi debilidad Pase al altar Y dígale Yo vengo a entregar Mi debilidad Vengo a entregar Mi falencia Para que el enemigo Ya no me abofetee Ya no me pegue Ya no me hiera Todas las cosas Que leímos Que íbamos a venir A entregar Nuestro orgullo Que íbamos a venir A entregar El pecado Que veníamos A entregar Nuestras debilidades Hoy es clave hermano Para que tu vida Cambie Tú sabes De lo que tienes Falencias De lo que tienes Debilidad Del pecado Que no has podido Dejar Hoy el Señor Te trae libertad En el nombre Poderoso de Jesús Dios es bueno Para siempre Su misericordia Y hoy como Como Dios Activó a Ana Que quiere decir Llena de gracia Así la gracia De Dios Cae sobre tu vida Así la misericordia De Dios Cae sobre tu vida Y pedimos A Dios Que ahora Que entregaste El orgullo Que entregaste Tu debilidad Que entregaste Tu enfermedad Hoy el Señor Empieza a debilitar Ese aguijón Que el mismo Lo mandó Para que no murieras Y no vivieras Porque ya no tiene Objetivo Que siga En tu vida Si realmente Hoy entregas Lo que tienes Que entregar Señor Lo que trae Hoy para ti Es sanidad De tu espíritu De tu alma Y de tu cuerpo Aprovecha esta palabra De fuego Aprovecha esta palabra Que salió de mi boca Para bendecirte No más enfermedades En tu vida El Señor Te está Dotando De esa gracia Para que sea Quitado el aguijón En el nombre Poderoso De Jesús Créele a Dios Sé sincero Defínete De una vez Por todas Porque si es cierto Miraré tu cambio Dice el Señor Tu manera de pensar Tu manera de actuar Tu manera de vivir Tu manera de ser Conmigo Dice el Señor Y entonces Yo actuaré Y quitaré Lo que tengo Que quitar de ti Pero más que todo Como el buen Samaritano Que te he traído Al mesón Para que el mesonero Que es mi Espíritu Santo Te sane Hemos venido Entre los dos Vendando tus heridas Con vino y aceite Con la unción Que rompe el yugo Con el gozo Para tu vida Porque ya no serás Más amargada Ya no serás Más triste Ya no serás Más enferma Porque yo te traigo Sanidad Dice el Señor Señor No desciendas Te he mandado A que asciendas Desde hoy en adelante Recibe lo que es Tuyo No lo sueltes Vívelo Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Ahí donde está Dile Señor Gracias Ya no aguantaba Esta enfermedad Pero tampoco Ya aguantaba Este pecado Sáname Sáname mi alma Sáname mi cuerpo Sáname mi espíritu Todo adulterio Fuera Todo pecado Fuera Hoy el Señor Te sana De tu interior Correrán ríos De agua viva Serás una fuente Serás una fuente Una fuente Una fuente Para vida eterna Y correrán de ti Ríos de agua viva Correrán Ríos de agua fría En el nombre poderoso De Jesús El Señor El Señor Trae sanidad Para ti El Señor Trae sanidad Para ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios trae sanidad Para tu vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios trae Dios trae el agua Que necesitas El agua Que necesitas El agua Que necesitas En el nombre Poderoso De Jesús Si me pueden Traer otra Por favor En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Señor Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Yo recibo Tu favor Tu gracia Está cayendo Sobre mí Reciba hermano Reciba Estás en una iglesia Que es avivada Por el Espíritu Santo Una iglesia Que te está dando La oportunidad Ya no mientas Defínete para mí Dice el Señor Eso es Si canta este coro Como una oración Para ti Díselo Si te tengo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Lo tengo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo Si te tengo Lo tengo Tengo a ti Lo tengo Lo tengo Mi amado Mi tesoro Más fuerte Quiero que Quiero que retumbe Esta casa Quiero que retumbe esta casa De Dios Todos juntos Todos juntos Todos juntos Si te tengo Que retumbe esta casa Quiero que retumbe esta casa Mi amado Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo Si te tengo Si te tengo Señor No estás solo No estás solo Dígale Si te tengo A ti Lo tengo Lo solo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo Si te tengo Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Vengo Vengo Seguiendo Esta Ministración Porque Todo Ha cambiado Ya no Puede ser El mismo O la misma Porque Si siguieras Igual Ya te Quedaste Yo sé Que tú Entendiste Yo sé Que el Señor Te reveló Y sé Que entregaste Lo que tenías Que entregar Por muy duro Que sea Hoy el Señor Lo recibió Lo aceptó Y va a empezar A trabajar En tu vida Diferente Así que yo Te vengo Desatando Como pastor Como padre Espiritual Desato A mis hijos Espirituales A una nueva Dimensión A una nueva Dimensión Que Dios Le bendiga Que Dios Le guarde Que Dios Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y que te dé Paz Y que tu casa Sea bendecida Y reprendemos Toda represalia Todo contragolpe Del enemigo En el nombre Poderoso De Jesús Sea Yo soy Libre Iglesia La vid Verdadera Miniserio Sevenecer Presentó La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia